21 minutos para más de 21 mentiras. Es el tiempo y el resultado de una entrevista pactada en Ecoavisa. 21 minutos para que el despedido sindicalista Fernando Villavicencio mienta con descaro y con la venia del entrevistador de turno de Ecoavisa, el ex embajador de varios gobiernos, Alfredo Pinargote. Las mentiras de Villavicencio. Dice este ex sindicalista que los créditos otorgados por China han sido onerosos y por tanto perjudiciales para Ecuador. En Ecoavisa se lo dijo de este modo. A mediados de diciembre del año anterior, Nielsen Arias Sandoval, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y los representantes del Ministerio de Finanzas del Ecuador tramitaron y suscribieron una nueva línea de crédito. Estamos hablando ya de cinco líneas de crédito por un total de 7 mil millones de dólares, todas comprometidas prendando el petróleo ecuatoriano. Esto es falso. Conozcamos la verdad que no se dice en Ecoavisa. Ningún crédito estructurado por la República del Ecuador tiene garantía petrolera ni con China ni con ningún otro acreedor. Cuando pido un crédito hipotecario y doy en garantía a mi casa, si no pago mi acreedor me quita la casa. En este caso no nos pueden quitar el petróleo, pues no hay garantía petrolera. Hay un canje de seguridades. Nos aseguran financiamiento para el país a cambio de que les demos la seguridad de que les vamos a vender crudo a precios internacionales. Por ello, si el barril cuesta 100 dólares, me pagan 100. Y si cuesta 80 en el mercado, me pagarán 80. Más mentiras de Villavicencio en Ecoavisa. Resulta que con el nuevo crédito estamos pagando 36 mil barriles diarios adicionales y lo estaría cargando la compañía Unipec Gumbor. Unipec Gumbor, que es igual China. Esto es falso. Es importante aclarar una vez más que ningún crédito que ha contratado la República del Ecuador con el Banco de Desarrollo de China se paga con crudo, como algún político de oposición pretende desinformar. El pago de los préstamos, conforme la ley, se lo hace en dinero. No se paga con crudo. Y de igual manera, nuestras exportaciones de crudo son pagadas en dinero. Más mentiras de Villavicencio en Ecoavisa. El 100% del petróleo ecuatoriano está entregado a una sola empresa, a un solo país, a Petrochina. Estamos hablando de más de 300 mil barriles diarios. Como nunca antes en la historia, todo el petróleo ecuatoriano es entregado a Petrochina. Pero ¿cómo procede, compatriotas, Alfredo, esta triangulación perversa en la que el país pierde hasta 3 dólares por barril? ¿De cuánto estamos hablando? Primeramente, desde el año 2008, el gobierno del presidente Correa, esta revolución le ha entregado a los chinos 10 contratos de petróleo y fuel oil. Estamos hablando de un volumen de 461 millones de barriles. Esto es falso. La verdad que no se dice en Ecoavisa. Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador. No es verdad que el Ecuador pierde en la venta de crudo. Debo aclarar que el gobierno ecuatoriano a través de Petroecuador vende su crudo a precio de mercado internacional, para lo cual se utiliza el precio de un marcador universal en la fecha en la que se realizan los embarques. Adicionalmente a este precio, el año anterior, Petroecuador ha cobrado un premio de más de 5 dólares en promedio en el crudo que hemos comercializado. Y en el caso específico de los contratos con PetroChina, adicionalmente hemos recibido un premio adicional por garantizarles el suministro a largo plazo de 80 centavos por cada barril. Tampoco es cierto que el 100% del crudo ecuatoriano va únicamente a empresas chinas. El año anterior, siguiendo la política del directorio de la empresa, de que por lo menos un 10% de los saldos exportables de crudo se vendan mediante licitaciones abiertas y competitivas. Dando cumplimiento a esta política, Petroecuador vendió el 17% de sus exportaciones mediante este sistema abierto y competitivo. Las falsedades de Villavicencio, más de 21 mentiras en 21 minutos, llegan a ser cobijadas incluso por el entrevistador de Ecoavisa. Alfredo Pinargote también se contagió de tantas falsedades y aseguró. Pero en esa carta justamente al inicio se dice que Biopro es una empresa intermediaria financiera, es que eso es importante. O sea, había un convenio de gobierno a gobierno para que nos den tasas de interés preferenciales a 20 años al 2% y de repente aparece una intermediaria financiera y resulta que finalmente nos dan los préstamos al 7%. Y obviamente con 5% de diferencia la intermediaria financiera recibe lo que reciben todos los intermediarios, una comisión. Esto es lo grotesco. Lo grotesco en realidad es que mientan con tanta facilidad. Lo aclaramos para que el entrevistador Pinargote deje de fantasear tanto. El compromiso del gobierno de China, suscrito con Cancillería por otorgar un crédito concesional al 2% y a 20 años, fue por aproximadamente 50 millones. Pues este tipo de créditos son muy limitados y son modalidades de cooperación entre gobiernos. Es malicioso el confundir a la ciudadanía haciéndole pensar que China se comprometió a prestarnos más de 9 mil millones al 2% de interés y que luego, negligentemente, las autoridades públicas negociaron al 7%. El crédito concesional al 2% de interés, que eran alrededor de 50 millones, se extendió con posterioridad a aproximadamente 80 millones y está próximo a firmarse y será utilizado en la extensión de la vía Simón Bolívar del norte de Quito. El Ministerio de Finanzas recibe innumerables propuestas de posibles financistas e intermediarios en la consecución de créditos. Estas ofertas pasan por un análisis de conveniencia y legalidad para salvaguardar así los intereses del Estado ecuatoriano. Este fue el caso de la empresa Bioprost, que como reza en su carta, ofreció sus servicios de intermediación. Los documentos mostrados por el político de oposición del año 2009 respecto a esta empresa Bioprost corresponden a ofertas que no fueron aceptadas por el Ecuador. Dicha empresa no ha participado en ninguna negociación de deuda pública con el Ecuador. Es malicioso el mentirle a la ciudadanía, haciéndole creer que existió una empresa intermediaria que por su participación incrementó los costos del financiamiento del 2 al 7% en las operaciones con el Banco de Desarrollo de China. 21 minutos para que Coavisa permita que se mienta con descaro, porque durante ese tiempo el ex embajador en al menos cuatro gobiernos, Alfredo Pinar Gote, cedió a las falsedades de un conocido personaje de la oposición, cuestionado por sus malhadadas actuaciones. El candidato suplente, Fernando Villavicencio, con una hoja de vida que deja mucho que desear. Este señor estuvo en Petroecuador durante algunos años de dirigente sindical y fue cancelado en el año 1999 y recibió como premio 462 millones de sucres. Fue luego recontratado en el 2003 sin cumplir los requisitos del cargo, porque no tenía ni siquiera el título de licenciado. En julio del 2008 fue condenado a tres meses de prisión, en firme. El señor Villavicencio, entre otros negocios, tenía un negocio de parrilladas y un negocio de pizzas con un socio. ¿Quién le mete juicio? El señor licenciado, en periodismo y comunicación social, de acuerdo al Senacit, se graduó en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. Este es el experto petrolero que nos enseña la moral, nos enseña la economía y se permite criticar a Raimundo y todo el mundo. Este es el supuesto experto petrolero que es recibido como tal en los grandes medios mercantilistas. Un experto petrolero sin conocimientos académicos. Apenas, graduado en comunicación en la Universidad Cooperativa de Colombia, Fernando Villavicencio, el candidato suplente de Marta Roldós. Esta es la verdad de tanta infamia prefabricada en este set de televisión. Infamias de un político cuestionado. Ejercemos nuestro derecho constitucional a la réplica tal como lo señala la Constitución. Un deber ineludible que nos ata con la verdad y que por esa razón lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario.